Hoy damos lectura a tres cuentos de Giovanni Papini, escritor italiano, inicialmente ateo y escéptico, posteriormente pasó a ser un fervoroso católico. Era hijo de Luigi Papini, republicano, ateo y anticlerical, y Herminia Cardini, que decide bautizarlo sin consentimiento de su padre. Ahora damos comienzo a estos cuentos. Espero que te guste el día no restituido. Conozco muchas viejas y hermosas princesas, pero solamente a aquellas que son tan pobres que apenas tienen una pequeña sirvienta vestida de negro y que están reducidas a vivir en alguna desgraciada villa toscana. Una de esas escondidas villas donde dos cipres espolvorientos montan guardia junto a un portal de rejas murado. Si encuentran alguna en el salón de una condesa viuda y fuera de moda, llamen la Alteza y háblenle en francés. Ese francés internacional clásico, incoloro, que pueden aprender en los contes marús de Montmont el francés, en fin, de la gente de calidad. Mis princesas responderán casi siempre y luego que hayan penetrado en sus pobres almas, pequeñas y llenas de polvo y de quincalería como oratorios de finales del siglo XVII. Se darán cuenta de que la vida puede ser aceptada y que nuestra madre no ha sido tan necia como parecía, poniéndonos en el mundo. ¡Qué secretos extraordinarios! Me han susurrado mis hermosas viejas princesas. Ellas adoran los polvos faciales, pero quizá todavía más la conversación y, aunque todas sean alemanas, una sola es rusa. Pero por azar, su delicioso francés, Regime, algunas veces me regala emociones de ningún modo ordinarias. Y en ciertos momentos mi corazón se conmueve y siento casi ganas, lo confieso, de llorar como un estúpido enamorado. Una noche, no demasiado tarde, en el salón de una villa toscana, sentado sobre un sillón de estilo imperio ante la mesa donde me habían ofrecido un té excesivamente aguado, yo callaba junto a la más vieja y la más bella de mis princesas. Vestida de negro, su rostro estaba rodeado de un velo negro, y sus cabellos, que yo sabía blancos y siempre algo rizados, se hallaban cubiertos por un sombrero negro. Parecía que a su alrededor flotase como una aureola de oscuridad. Esto me agradaba, y me esforzaba en creer que aquella mujer fuera solamente una aparición provocada por mi voluntad. El hecho no era difícil porque la habitación se hallaba casi en tinieblas, y la única vela encendida iluminaba única y débilmente su rostro empolvado. Todo el resto se confundía con la oscuridad de modo que yo podía creer que tenía ante mí solamente una cabeza pensil, una cabeza separada del cuerpo y suspendida cerca de mí a un metro del pavimento. Pero la princesa comenzó a hablar, y toda otra fantasía era imposible en ese momento. Escuche, señor, me decía. Y continuó con su gracil voz, narrándome una de sus innumerables historias de amor. Un general francés se había dedicado a ser actor por amor a ella y había sido asesinado de noche por un payaso borracho. Pero ya conocía yo ese estilo suyo de imaginación, y quería otra cosa mucho más extraña, más lejana, más inverosímil. La princesa quiso ser gentil hasta el final. Me obliga a usted, dijo, a narrarle el último secreto que me queda y que ha permanecido siempre en secreto, justamente porque es más inverosímil que los otros dos. Pero sé que debe morir dentro de unos meses antes que termine el invierno, y no estoy segura de hallar otro hombre que se interese como usted por las cosas absurdas. Este secreto mío empezó cuando tenía 22 años. En esa época yo era la más graciosa princesa de Viena y todavía no había matado a mi primer marido. Esto ocurrió dos años más tarde, cuando me enamoré de... pero usted ya conoce la historia. Sucedió, pues, que cuando llegaba el término de mis 21 años, recibí la visita de un viejo señor condecorado y afeitado, quien me solicitó una breve entrevista secreta. No bien estuvimos solos, me dijo. Tengo una hija que amo inmensamente y que está muy enferma. Tengo necesidad de volverla a la vida y la salud, y para ello estoy buscando años juveniles para comprar o tomar en préstamo. Si usted quisiera darme uno de sus años, se lo devolveré poco a poco, día a día, antes de que termine su vida. Cuando haya cumplido los 22 años, en vez de pasar al vigésimo tercero, usted envejecerá un año y entrará en el vigésimo cuarto. Es usted todavía muy joven y casi ni se dará cuenta del salto, pero yo le devolveré hasta el último de los 375 días, de a dos o tres por vez, y cuando sea vieja podrá recuperar su voluntad a las horas de auténtica juventud, con imprevistos retornos de salud y de belleza. No crea usted que habla con un bromista o con un demonio. Soy simplemente un pobre padre que ha rogado tanto al Señor, que le ha sido concedido hacer lo que para los demás es imposible. Con gran trabajo he cosechado ya tres años, pero tengo necesidad de tener todavía muchos más. Deme uno de los suyos y no se arrepentirá nunca. En esa época estaba habituada ya a las aventuras curiosas y en el mundo en que vivía nada era considerado imposible. Por lo tanto, consentí en realizar el singular préstamo y pocos días después envejecí un año más. Casi nadie se dio cuenta y hasta los cuarenta años viví alegremente mi vida sin acudir al año que había dado en depósito y que debía serme restituido. El viejo Señor me había dejado su dirección junto con el contrato y me solicitó que le avisara por lo menos un mes antes acerca del día o la semana en que yo deseara disfrutar de la juventud, prometiéndome que recibiría lo que pidiese en el momento fijado. Después de cumplir mis cuarenta años, cuando mi belleza estaba por alejarse, me retiré a uno de los pocos castillos que le habían quedado a mi familia y no fui a Viena más que dos o tres veces por año. Escribía con la debida anticipación a mi deudor y luego participaba de los bailes de la corte en los salones de la capital, joven y hermosa como debía ser a los veintitrés años, maravillando a todos los que habían conocido mi belleza en decadencia. ¡Qué curiosas eran las vigilias de mis reparaciones! La noche anterior me adormecía cansada y faneé como siempre y por la mañana me levantaba alegre y ligera como un pájaro que hubiese aprendido a volar hacía poco y corría a mirarme en el espejo. Las arrugas habían desaparecido, mi cuerpo estaba fresco y suave, los cabellos habían vuelto a ser totalmente rubios y los labios eran rojos, tan rojos que yo misma los habría besado con furor. En Viena los galanteadores se apiñaban a mi alrededor, gritaban maravillas, me acusaban de hechicera y en el fondo no entendían nada. Poco antes de vencer el periodo de juventud que había solicitado, subía a mi carroza y volvía furiosa al castillo en donde rehusaba recibir a nadie. Una vez un joven conde bohemio que se había enamorado horriblemente de mí durante una de mis visitas a Viena logró entrar, no sé cómo, a mi departamento y estuvo a punto de morir del estupor al ver cuándo me parecía su adorada, pero también cuánto más fea y más vieja era que aquella que lo había embriagado en las calles de Viena. Nadie desde entonces logró forzar mi voluntaria clausura, interrumpida sólo por la extraña alegría y la profunda melancolía de las raras pausas de juventud en el curso lamentable de mi continua decadencia. Puede imaginarse aquella fantástica vida de largos meses de vejez, preparados cada tanto por los fuegos fugitivos de unos pocos días de belleza y de pasión. Al principio esos 365 días me parecían inagotables y no imaginaba que pudieran terminar alguna vez. Por eso fui demasiado pródiga con mi reserva y escribí muy a menudo el misterioso deudor de vida. Pero este es un hombre terriblemente exacto. Una vez fui a su casa y vi sus libros de cuentas. Yo no soy la única con la que hizo contrato de ese género y sé que contabiliza muy cuidadosamente la disminución de sus entregas. Vi también a su hija, una palidísima mujer sentada sobre una terraza llena de flores. Nunca he podido saber de dónde saca la vida que restituye tan puntualmente en cuotas de días. Pero tengo motivos para creerme que recurre a nuevas deudas. ¿Cuáles serán las mujeres que le han dado los días que le han dado los días que me restituye a mí? Quisiera conocer alguna de ellas pero, por más que le hayan hecho hábiles preguntas muy a menudo, nunca he tenido la suerte de descubrirlas. De todos modos ese hombre es extraordinariamente interesante, lo que no le impide hacer bien sus cuentas. Usted no puede imaginar qué espantosa se volvió mi vida cuando me anunció con la calma de un banquero que no quedaban a mi disposición sino once días solamente. Durante todo ese año no le escribí y por un momento tuve la tentación de regalárselos y de no atormentarme más. Comprende usted la razón, ¿no es cierto? Cada vez que yo me volvía joven el momento de despertar era siempre más doloroso porque la diferencia entre mi estado normal y mis veintitrés años se hacía con la edad mucho más grande. Por otra parte, era imposible resistir. ¿Cómo puede usted pensar que una pobre vieja solitaria rechace cada tanto una jornada o dos o tres de belleza y de amor de gracia y de alegría? ¿Ser amada por un día, deseada por una hora, feliz por un momento? Pero los días están por acabarse. Mi crédito va a concluir por la eternidad. Piense. Me queda solamente un día para disfrutar. Después seré definitivamente vieja y estaré consagrada a la muerte. Un día de luz y luego la oscuridad para siempre. Medite bien, se lo ruego, en la imprevista tragedia de mi vida, antes de solicitar este día. Pero cuando lo pediré, ¿qué haré con él? Hace tres años que no vuelvo a ser joven y en Viena casi nadie me recuerda ya y toda mi belleza parecía espectral. Y sin embargo, siento necesidad de un amante. Un amante sin escrúpulos y lleno de fuego. Tengo necesidad de que todo mi cuerpo sea acariciado una vez más. Esta cara rugosa se volverá de nuevo fresca y rosada y mis labios darán por la vez última la voluptuosidad. Pobres labios blancos y agrietados. Todavía quieren ser por un día más rojos y cálidos. Por un día para el último amante. Para la última boca. Pero no llego a decidirme. No tengo el valor para gastar la última monedita de verdadera vida que me queda y no sé cómo hacerlo. Y tengo un loco deseo de gastarla. Pobre y querida princesa. Unos momentos antes había levantado su velo y las lágrimas abrieron surcos sutiles en el polvo del rostro. En ese momento, los sollozos, aunque aristocráticamente contenidos, le impidieron continuar. Experimenté entonces un gran deseo de consolar a todo costo a la deliciosa vieja y caí a sus pies, al pie de una princesa arrugada y vestida de negro. Y le dije que la hubiera amado más que cualquier caballero loco y le rogué, con las más luces palabras, que me concediera a mí, a mí solo, el último día de su bella juventud. No recuerdo precisamente todo lo que le dije, pero mi actitud y mis palabras la conmovieron profundamente y me prometió con algunas frases algo teatrales que sería su último amante durante un solo día dentro de un mes. Me dio una cita para cierta fecha en la misma villa y me despedí muy perturbado luego de haberle besado las nagras y blancas manos. Mientras regresaba a la ciudad ya de noche, la luna no totalmente llena me miraba insistentemente con aire piadoso. Pero pensaba demasiado en la bella princesa para tomarla en serio. Este mes fue muy largo, el mes más largo de mi vida. Había prometido mi futuro amante que no la volvería a ver hasta el día fijado y mantuve mi galante compromiso. A pesar de todo, el día llegó y fue más largo de aquel larguísimo mes. Pero llegó también la noche y luego de haberme elegantemente vestido fui hacia la villa, con el corazón estremecido y el paso inseguro y el paso inseguro. Vi desde lejos las ventanas iluminadas como no las había visto nunca y me acerqué ayer la puerta de hierro abierta y el balcón lleno de flores. Entré en la residencia y fui introducido a un salón donde ardían todas las antorchas. Me dijeron que esperara y esperé. Nadie venía. Toda la casa estaba silenciosa. Las luces ardían y las flores perfumaban para la soledad. Después de una hora de agitada expectativa, no pude contenerme y pasé al comedor. Sobre la mesa estaban preparados dos cubiertos y flores, frutas en gran cantidad. Pasé a un pequeño salón, suavemente iluminado y desierto. Finalmente llegué a una puerta que yo sabía era el dormitorio de la princesa. Di dos o tres golpes, pero no tuve respuesta. Entonces me hice de coraje pensando que un amante puede olvidar la etiqueta y abrir la puerta, deteniéndome en el umbral. La habitación estaba llena de suntuosos vestidos tirados por todas partes, como en el furor de un saqueo. Cuatro candelabros esparcían alrededor una luz alegre. La princesa estaba echada en un sillón, frente al espejo, ataviada con uno de los más espléndidos vestidos que yo jamás había visto. La llamé y no contestó. Me acerqué. La toqué y no hizo el menor movimiento. Me di cuenta entonces de que su rostro estaba como siempre. Lo había visto pequeño y blanco y algo más triste que de costumbre y un poco asustado. Puse una mano sobre su boca y no sentí respiración alguna. La coloqué sobre su pecho y no sentí ningún latido. La pobre princesa estaba muerta. Había muerto dulcemente de improviso mientras acechaban del espejo el retorno de su belleza. Una carta que hallé en el piso junto a ella me explicó el misterio de su inesperado fin. Contenía unas pocas líneas de escritura vertical y marcial y decía «Gentil princesa, me duele sinceramente no poder restituirle el último día de juventud que le debo. No logro ya encontrar mujeres lo suficientemente inteligentes para creer en mi increíble promesa y mi hija se haya en peligro. Realizaré todavía nuevas tentativas y le comunicaré los resultados, porque es mi más vivo deseo satisfacerla hasta lo último. Considéreme ilustre princesa su devotísimo». Fin Historia completamente absurda Hace ya cuatro días. Mientras me hallaba escribiendo con una ligera irritación algunas de las páginas más falsas de mis memorias, oí golpear levemente a la puerta, pero no me levanté ni respondí. Los golpes eran demasiado débiles y no me gusta tratar con tímidos. Al día siguiente, a la misma hora, oí llamar nuevamente, esta vez los golpes eran más fuertes y resueltos, pero tampoco quise abrir ese día porque no estimo absolutamente a quienes se corrigen demasiado pronto. El día posterior, siempre a la misma hora, los golpes fueron repetidos en tono violento y antes de que pudiese levantarme, di abrirse la puerta y adelantarse la mediocre figura de un hombre bastante joven, con el rostro algo encendido y la cabeza cubierta de cabellos rojos y crespos, que se inclinaba torpemente sin decir palabra. No bien encontró una silla, se arrojó encima, y como yo permanecía de pie, me indicó el sillón para que me sentara. Después de obedecerlo, creí tener el derecho de preguntarle quién era y le rogué con tono nada cortés que me indicara su nombre y la razón que lo había forzado a invadir mi cuarto, pero el hombre no se alteró y de inmediato me hizo comprender que deseaba seguir siendo por el momento lo que hasta entonces era para mí, un desconocido. El motivo que me trae ante usted, prosiguió sonriendo, se halla dentro de mi cartera y se lo haré conocer enseguida. En efecto, advertí que llevaba en la mano un maletín de cuero amarillo sucio con guarniciones a través de latón gastado que abrió al momento estrellendo de él un libro. Este libro, dijo poniéndome ante la vista el grueso volumen forrado de papel náutico con grandes flores de rojo herrumbre, contiene una historia imaginaria que he creado, inventado, redactado y copiado. No he escrito más que esto en toda mi vida, y me atrevo a creer que no le desagradará. Hasta ahora no le conocía más que su nombradía y sólo hace unos pocos días una mujer que lo ama, me dijo que es usted uno de los pocos hombres que no se aterra de sí mismo, y el único que ha tenido el valor de aconsejar la muerte a muchos de sus semejantes. A causa de eso, he pensado leerle mi historia, que narra la vida de un hombre fantástico y al que le ocurren las más singulares e insólitas aventuras. Cuando usted le haya escuchado, me dirá qué debo hacer. Si mi historia le agrada, me prometerá hacerme célebre en el plazo del año. Si no le gusta, me mataré dentro de veinticuatro horas. Dígame si acepta estas condiciones y comenzaré. Comprendí que no podía hacer otra cosa que proseguir en esa actitud pasiva que había mantenido hasta entonces, y le indiqué, con un gesto que no logró ser amable, que lo escucharía, y haría todo lo que deseaba. ¿Quién podía ser? pensaba entre mí. La mujer que me ama y le habló de mí a este hombre. Jamás he sabido que me amara una mujer, y si ello hubiera ocurrido, no lo habría tolerado, porque no hay situación más incómoda y ridícula que la de los ídolos de un animal cualquiera. Pero el desconocido me arrancó de estos pensamientos con un zapateo poco elocuente, pero claro. El libro estaba abierto, y mi atención era considerada necesaria. El hombre comenzó la lectura. Las primeras palabras se me escaparon, puse mayor atención en las siguientes. De pronto agucé el oído y sentí un breve entremecimiento en la espalda. Diez o veinte segundos más tarde mi rostro enrojeció. Mis piernas se movieron nerviosamente al cabo de otros diez segundos me incorporé. El desconocido suspendió la lectura y me miró, interrogándome humildemente con la mirada. Yo también lo miré del mismo modo e incluso como suplicando, pero estaba demasiado aturdido para echarle y le dije simplemente, como cualquier idiota sociable, «Continúe, se lo ruego». «La extraordinaria lectura», continuó. No podía estarme quieto en el sillón, y los escalofríos recorrían no solo mi espalda, sino también la cabeza y el cuerpo entero. Si hubiese visto mi cara en un espejo, tal vez me hubiera reído, y todo habría pasado, ya que probablemente reflejaba un abyecto estupor y un furor indeciso. Traté por un momento de no seguir oyendo las palabras de calmo lector, pero no logré sino confundirme más y escuché íntegra, palabra por palabra, pausa tras pausa, la historia que el hombre leía con su cabeza roja inclinada sobre el bien encuadernado volumen. ¿Qué podía o debía hacer, en tan especialísima circunstancia? ¿Aferrar al maldito lector, morderlo y lanzarlo fuera del cuarto, como a un fantasma inoportuno? Pero, ¿por qué debía hacer eso? Sin embargo, aquella lectura me producía un fastidio inexpresable, una impresión penosísima de sueño absurdo y degradable, sin esperanza de poder despertar. Creí por un momento que caería en un furor convulsivo y vi en mi imaginación a un enfermo uniformado de blanco que me ponía la camisa de fuerza con infinitas y desmañadas precauciones. Pero finalmente terminó la lectura. No recuerdo cuántas horas duró, pero aún en medio de mi confusión noté que el lector tenía la voz ronca y la frente húmeda de sudor. Una vez cerrado el libro y guardado en su maletín, el desconocido me miró con ansiedad aunque su mirada no tenía ya la avidez del comienzo. Mi abatimiento era tan grande que él mismo lo advirtió y su admiración aumentó enormemente al ver que me restregaba un ojo y no sabía a qué contestarle. Me parecía en ese momento que nunca más podía volver a hablar y hasta las cosas más simples que me rodeaban se presentaron a mis ojos tan extrañas y hostiles que casi tuve una sensación de repugnancia. Todo esto parece demasiado vil y vergonzoso. Pienso lo mismo y no tengo indulgencia alguna para mi turbación. Pero el motivo de mi desequilibrio era de mucho peso. La historia que aquel hombre había leído era la narración detallada y completa de toda mi vida íntima anterior, de toda mi vida íntima, interior y exterior. Durante él lapsó, yo había escuchado la relación minuciosa, fiel e inexorable de todo lo que había sentido, soñado y hecho desde que vine al mundo. Si un ser divino, lector de corazones y testigo invisible, hubiese estado a mi lado desde mi nacimiento y hubiera escrito lo que observó de mis pensamientos y de mis acciones, habría redactado una historia perfectamente igual a la que el ignoto lector declaraba imaginaria e inventada por él. Las cosas más pequeñas y secretas eran recordadas y ni siquiera un sueño o un amor o una vileza oculta o un cálculo innoble escaparon al escritor. El terrible libro contenía hasta sucesos o matices de pensamientos que ya había olvidado y que recordaba solamente al escucharlas. mi confusión y mi temor provenían de esa exactitud impecable y de esa inquietante escrupulosidad. Jamás había visto a ese hombre. Ese hombre afirmaba no haberme visto nunca. Yo vivía muy solitario en una ciudad a la que nadie viene si no esforzado por el destino la necesidad. Y a ningún amigo, si aún podía decir que los tenía, le había confiado nunca mis aventuras de cazador furtivo, mis viajes de salteador de almas, mis ambiciones de buscador de lo inverosímil. No había escrito nunca, ni para mí ni para los demás, una relación completa y sincera de mi vida y justamente en aquellos días estaba fabricando fingidas memorias para ocultarme a los hombres incluso después de la muerte. ¿Quién, pues, podía haberle dicho a ese visitante todo lo que narraba sin pudor y sin piedad en su odioso libro forrado de papel antiguo color herrumbre? Y él afirmaba que había inventado esa historia y me presentaba a mí, mi vida, mi vida entera, como una historia imaginaria. Me hallaba terriblemente turbado y conmovido, pero de una cosa estaba bien seguro. Ese libro no debía ser divulgado entre los hombres, aun cuando debiera morir ese increíble infeliz autor y lector. Yo no podía permitir que mi vida fuese difundida y conocida en el mundo entre todos mis impersonales enemigos. Esta decisión que sentí firme y sólida en mi fuero interno comenzó a reanimarme levemente esta decisión. El hombre continuaba mirándome con aire consternado y casi suplicante. Habían transcurrido solo dos minutos desde que terminó su lectura y no parecía haber comprendido el motivo de mi turbación. Finalmente pude hablar. Disculqueme, señor, le pregunté. ¿Usted asegura que esta historia ha sido verdaderamente inventada por usted? Precisamente, respondió el enigmático lector ya un poco tranquilizado. La he pensado, la he imaginado yo durante muchos años y, tanto hice retoques si cambiose la vida de mi héroe, sin embargo, todo ello pertenece a mi inventiva. Sus palabras me incomodaban cada vez más, pero logré formular todavía otra pregunta. Dígame, por favor, ¿está usted verdaderamente seguro de no haberme conocido antes de ahora? ¿Está usted seguro de no haber escuchado nunca narrar mi vida a alguien que me conozca? El desconocido no pudo contener una sonrisa asombrada al oír mis palabras. Le he dicho ya, contestó, que hasta hace poco tiempo no conocía más que su nombre y que solamente hace unos días supe que usted acostumbraba aconsejar la muerte. Pero nada más conozco de usted. Su condena estaba ya decidida y era necesario que no demorase en ser ejecutada. ¿Está siempre dispuesto, le pregunté con solemnidad, a mantener las condiciones establecidas por usted mismo antes de comenzar la lectura? Sin ninguna duda, respondió con un ligero temblor en la voz. No tengo otras puertas a las que llamar y esta obra es mi vida entera. Siento que no podría hacer ninguna otra cosa. Debo entonces decirle, agregué con la misma solemnidad, pero atemperada por cierta melancolía, debo entonces decirle que su historia es estúpida, aburrida, incoherente y abominable. Su héroe, como usted lo llama, no es sino un malandrín aburrido que disgustará a cualquier lector refinado. No quiero ser demasiado cruel agregándole todavía más detalles. Comprobé que el hombre no aguardaba estas palabras y me di cuenta de que sus párpados se cerraron instantáneamente. Pero al mismo tiempo reconocí que su poder sobre mí era igual a su honestidad. De inmediato reabrió los ojos y me miró sin temor y sin odio. ¿Quiere acompañarme fuera? Me preguntó con voz demasiado dulce para ser natural. ¿Cómo no? Respondí. Y luego de ponerme el sombrero salimos de la casa sin hablar. El desconocido llevaba siempre en la mano su maletín de cuero amarillo y yo le seguí delirante hasta la orilla del río que corría caudaloso y resonante ante las negras murallas de piedra. Una vez que echó una mirada a su alrededor y comprobó que no se hallaba nadie que tuviese aspecto de salvador se volvió hacia mí diciendo Perdóneme si mi lectura lo harto. Creo que nunca más me tocará aburrir a un ser viviente. Olvídese de mí no bien le sea posible. Y estas fueron justamente sus últimas palabras porque santando alginmente al parapeto y con rápido empuje se arrojó al río con su maletín. Me asomé para verlo una vez más pero el agua ya lo había recibido y cubierto. Una niña tímida y rubia se había percatado del rápido suicidio pero no pareció asombrada y continuó su camino comiendo avellanas. Volví a casa después de realizar algunas tentativas inútiles. Apenas entré en mi cuarto me extendí sobre la cama y me adormecí sin demasiado esfuerzo como abatido y quebrantado por lo inexplicable. Esta mañana me desperté muy tarde y con una extraña impresión me parece estar ya muerto y esperar solamente que vengan a sepultarme. He tomado inmediatamente previsiones para mi funeral y fui personalmente a la empresa de pompas fúnebres con el fin de que nada sea descuidado. a cada momento espero que traigan el ataúd siento ya pertenecer a otro mundo y todas las cosas que me circundan tienen un indecible aire de cosas pasadas concluidas sin ningún interés para mí. Un amigo me ha traído flores y le dije que podía esperar para ponerlas sobre mi tumba. me pareció que sonreía pero los hombres sonreíen siempre cuando no comprenden nada. Fin La última visita del caballero enfermo Nadie supo jamás el verdadero nombre de aquel a quien todos llamaban el caballero enfermo. No ha quedado de él después de su impensada desaparición más que el recuerdo de sus sonrisas y un retrato de sedia estando de piombo que lo representa envuelto en una pelliza con una mano enguantada que cae plantamente como la de un ser dormido. Algunos de los que más lo quisieron yo estoy entre esos pocos. recuerda también su cutis de un pálido amarillo transparente la ligereza casi femenina de los pasos la languidez habitual de los ojos. Era verdaderamente un sembrado de espanto. Su presencia daba un color fantástico a las cosas más sencillas. Cuando su mano tocaba algún objeto parecía que éste ingresara al mundo de los sueños. Nadie le preguntó cuál era su enfermedad y por qué no se cuidaba. Vivía andando siempre sin detenerse día y noche. Nadie supo nunca dónde estaba su casa. Nadie le conoció padres o hermanos. Apareció un día en la ciudad y después de algunos años otro día desapareció. La víspera de este día a primera hora de la mañana cuando apenas el cielo empezaba a iluminarse vino a despertarme a mi cuarto. Sentí la caricia de su guante sobre mi frente y lo vi ante mí con la sonrisa que parecía el recuerdo de una sonrisa y los ojos más extraviados que de costumbre. Me di cuenta a causa del enrojecimiento de los párpados que había pasado toda la noche velando y que debía haber esperado la aurora con gran ansiedad porque sus manos temblaban y todo su cuerpo parecía presa de fiebre. ¿Qué le pasa? Le pregunté. ¿Su enfermedad lo hace sufrir más que otros días? ¿Mi enfermedad? Respondió. Usted cree, como todos, que yo tengo una enfermedad. ¿Qué se trata de una enfermedad mía? ¿Por qué no decir que yo soy una enfermedad? Nada me pertenece, pero yo soy de alguien y hay alguien a quien pertenezco. Estaba acostumbrado sus extraños discursos y por eso no le contesté. Se acercó a mi cama y me tocó otra vez la frente con su guante. No tiene usted ningún rastro de fiebre, continuó diciéndome. Está usted perfectamente sano y tranquilo. Puedo pues decirle algo que tal vez lo espantará. Puedo decirle quién soy. Escúcheme con atención, se lo ruego, porque tal vez no podré repetirle las mismas cosas y es sin embargo que necesito que las diga al menos una vez. Al decir esto se tumbó en un sillón y continuó con voz más alta. No soy un hombre real. No soy un hombre como los otros, un hombre con huesos y músculos, un hombre generado por hombres. Yo soy, y quiero decirlo a pesar de que tal vez no quiera creerme, yo no soy más que la figura de un sueño. Una imagen de Shakespeare es con respecto a mí literal y trágicamente exacta. Yo soy de la misma sustancia de que están hechos los sueños. Existo porque hay uno que me sueña, hay uno que duerme y sueña y me ve obrar y vivir, moverme y en este momento sueña que yo digo todo esto. Cuando ese uno empezó a soñarme, yo empecé a existir. Cuando se despierte cesaré de existir. Yo soy una imaginación, una creación, un huésped de sus largas fantasías nocturnas. El sueño de este uno es tan intenso que me ha hecho visible incluso a los hombres que están despiertos. Pero el mundo de la vigilia no es mío. Mi verdadera vida es la que discurre lentamente en el alma de mi durmiente creador. no se figure que hablo con enigma o por medio de símbolos. Lo que le digo es la verdad, la sencilla y tremenda verdad. Ser el actor de un sueño no es lo que más me atormenta. Hay poetas que han dicho que la vida de los hombres es la sombra de un sueño y hay filósofos que han sugerido que la realidad es una alucinación. En cambio, yo estoy preocupado por otra idea. ¿Quién es el que me sueña? ¿Quién es uno ese desconocido ser que me ha hecho surgir de repente y que al despertarse me borrara? ¿Cuántas veces pienso en ese dueño mío que duerme? en ese creador mío. Sus sueños deben ser tan vivos y tan profundos que puedan proyectar sus imágenes hasta hacerlas aparecer como cosas reales. Tal vez el mundo entero no es más que un producto de un entrecruzarse de sueños de seres semejantes a él. Pero no quiero generalizar. Me la imaginaria criatura de un vasto soñador. ¿Quién es? Tal es la pregunta que me agita desde que descubrí la materia en que estoy hecho. ¿Usted comprende la importancia que tiene para mí este problema? De su respuesta depende mi destino. Los personajes de los sueños disfrutan de una libertad bastante amplia y por eso mi vida no está determinada del todo por mi origen sino también por mi albedrío. En los primeros tiempos me espantaba pensar que bastaba la más pequeña cosa para despertarlo es decir para aniquilarme. Un grito un rumor podían precipitarme en la nada. Temblaba cada momento ante la idea de hacer algo que pudiera ofenderlo asustarlo y por lo tanto despertarlo. Imaginé durante algún tiempo que era una especie de divinidad evangélica y procuré llevar la más virtuosa vida del mundo. En otro momento creí que estaba en el sueño de un sabio y pasé largas noches velando inclinando sobre los números de las estrellas y las medidas del mundo y la composición de los mortales. Finalmente me sentí cansado y humillado al pensar que debía ser el espectáculo de ese dueño desconocido e incognoscible. Comprendí que esta ficción de vida no valía tanta bajeza. anhelé ardientemente lo que antes me causaba horror esto es que despertara. Traté de llenar mi vida con espectáculos horribles que lo despertaran. Todo lo he intentado para obtener el reposo de la aniquilación. Todo lo he puesto en obra para interrumpir esta triste comedia de mi vida aparente para destruir esta ridícula larva de vida que me hace semejante a los hombres. No dejé de cometer ningún delito. Ninguna cosa mala me fue ignorada. Ningún terror me hizo retroceder. Me parece que aquel que me sueña no se espanta, no se espanta de lo que hace temblar a los demás hombres. O disfruta con la visión de lo más horrible o no le da importancia y no se asusta. Hasta hoy no he conseguido despertarlo y debo todavía arrastrar esta innoble vida irreal y servil. ¿Quién me liberará pues de mi soñador? ¿Cuándo despuntará el alba que lo llamará su trabajo? ¿Cuándo sonará la campana? ¿Cuándo cantará el gallo? ¿Cuándo gritará la voz que debe despertarlo? Espero hace tiempo mi liberación. Espero con tanto deseo el fin de este sueño, del que soy una parte tan monótona. Lo que hago en este momento es la última tentativa. le digo a mi soñador que yo soy un sueño. Quiero que él sueñe que sueña. Esto pasa también a los hombres, ¿no es verdad? ¿No ocurre que se despiertan cuando se dan cuenta de que sueñan? Por esto he venido a verlo y le he hablado y desearía que mi soñador se diese cuenta en este momento de que yo no existo como hombre real y entonces dejaré de existir hasta como imagen irreal. ¿Cree que lo conseguiré? ¿Cree que a fuerza de repetirlo y de gritarlo despertaré sobresaltado a mi propietario invisible? Al pronunciar estas palabras el caballero enfermo se quitaba y se ponía el guante de la mano izquierda. Parecía esperar de un momento a otro algo maravilloso y atroz. ¿Cree usted que miento? dijo. ¿Por qué no puedo desaparecer? ¿Por qué no tengo libertad para concluir? ¿Soy tal vez parte de un sueño que no acabará nunca? ¿El sueño de un eterno soñador? Consuéleme un poco, sugiérame alguna estratagema, alguna intriga, algún fraude que me suprima, no tiene piedad de este aburrido espectro? Como yo seguía callado, él me miró y se puso en pie. Me pareció mucho más alto que antes y observé que su piel era un poco diáfana. Se veía que sufría enormemente. Su cuerpo se agitaba como un animal que trata de escurrirse de una red. La mano enguantada estrechó la mía fue la última vez. Murmurando algo en voz baja, salió de mi cuarto y solo uno ha podido verlo desde entonces. Fin ¡Gracias!